Música Pues bien banda en esta rodada vamos a salir a pedalear y a probar el nuevo teléfono de Blackview BW-8900 PRO así que a darle banda, este teléfono está bien loco Música Música Que onda banda como están, el día de hoy les quiero presentar este teléfono de uso rudo de la marca Blackview es el modelo BW-8900 PRO, un teléfono con cámara térmica bastante chingón por acá podemos ver todo lo que viene en la caja cargador rápido, Android 13 y por acá podemos ver los detalles desbloqueo de huella, desbloqueo facial, chequense la pantalla y los acabados metálicos bastante chidos vamos a probar la cámara térmica aquí con el Michi como pueden ver y vamos a probar también las aplicaciones como pueden ver, corre bastante bien los juegos cuenta con un poderoso chip Octa-Core MediaTek Helio P90 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno definitivamente es un teléfono del que no te debes preocupar por las caídas tiene resistencia al agua, IP68, IP69, grado militar y la poderosa cámara FLIR térmica y 10,380 mAh de batería amigos, para salir y darle todo el día en las calles vamos a probar la cámara del Blackview a ver que tal funciona realmente ahorita ya queda muy poca luz como pueden ver se está escondiendo el sol pero yo estoy seguro que si va a poder sacar unas buenas fotos y también vamos a probar justamente la cámara de video amigos a ver que tal sale y aquí estamos probando también el audio del video con los micrófonos del teléfono el enfoque hasta ahora es bastante bueno pese a la poca luz vamos a enfocar aquí los cranks vamos a ir aquí atrás vamos a enfocar aquí el peg carnales la neta se ve bastante nítido espero que a la hora de la edición también se conserve con la misma calidad por ahora pues no tengo dudas de que es una cámara bastante buena vamos a enfocar el poste una vez más y bueno amigos hoy por hoy Blackview fabrica los mejores teléfonos de uso rudo del mercado como pueden ver el diseño está bastante impecable este botón naranja que pueden ver aquí lo pueden customizar como ustedes quieran ya saben que este teléfono tiene desbloqueo de huella y desbloqueo facial también cuenta con dual sim donde le pueden meter dos tarjetas de diferentes compañías viene desbloqueado también para cualquier compañía en el telefónica en el mundo así que eso está bastante chido aquí vamos a probar la cámara térmica y como pueden ver banda la cámara tiene un sensor que detecta la temperatura a donde sea que tú la apuntes esta herramienta está bastante chida sobre todo si te dedicas a trabajar con máquinas para reparar motores o todo ese tipo de cosas creo que es un plus bastante chido que no tienen otros teléfonos bien amigos vamos a probar la reproducción de audio vamos a ver qué tal suena esta máquina vamos a ver y bueno banda si les gustó este teléfono abajo les voy a dejar los enlaces para que lo puedan comprar con un buen descuento así que ya se la saben banda píquenle ahí abajo denle like a este tipo de vídeos para seguir apoyando el canal y nos vemos pronto yo soy Sergio estos boom riders boom patrón vamos a ver y Gracias.